Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, de nuevo en otro vídeo más de Let's Play de Silent Hill 2. Aquí vemos al amigo James, James Sunderland. Estamos en el hotel, en la parte chunga, en el otro lado, en esa otra dimensión, ya sabéis, tan agradable que hay aquí en Silent Hill. Vamos, escopeta en mano. Y después de descubrir en el anterior vídeo que James asesinó a Mary, después de ver esa cinta de vídeo en la habitación donde pasaron sus últimos momentos juntos. Y de contarle toda la verdad a Laura, parece que estamos, no sé por qué me da a mí, en los momentos finales del juego. Que no me hagáis mucho caso. ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Dios, tío, pero María, pero estás viva otra vez, tío. No, 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 no. Dios, pero esta muchacha cuántas veces se muere en el juego, tío. Putos bicharracos, colega. ¿Qué pasa, María? Yo estaba malo. Eso es por eso que necesitaba ti. Necesaba alguien para me culpar por mis pecados. Pero eso se ha terminado ahora. Yo sé la verdad. Ahora es hora de terminar esto. Vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, amigo! ¿Y ahora contra dos bichos de estos? Pues supongo que será canear. No les hago nada, tío. No les hago absolutamente nada, tío. A ver. Bueno, que me pincha. A ver. No sé si no les hago nada, tío. Vale. No les hago nada. O sí. Bueno, tío. Vale, 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 vale. A ver. Tengo que ponerme de una esquina en otra. Porque un solo navajazo de esos me deja, pero tiemblando, tío. Vale. Vamos a recargar. A ver, voy a ponerme esquina a esquina. Que al parecer es la única. A ver. Pero, tío. Es que me parece que les hago daño. Porque antes disparé cerca de uno. Pero que la cámara es un culo. Y parecía que ha salido sangre. Es que si tardo más. Le doy disparos. Dos disparos seguros. De seguido estoy muerto. Vale. Es que estos bichos canean. Que flipas, ¿eh? Es que no, 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 no. ¿Cómo corren, tío? Un segundo que tardo en tal. No sé si lo estás haciendo bien, Richard. Pero ellos canean que se las pelan, ¿eh? Agüita. No, no, no. No, 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 no. What the fuck? Es que es una chapa, tío. Vamos a recargar. No sé si lo estoy haciendo bien, tío. Así de claro. O sea que tenéis un poco de paciencia. Vamos a, voy a probar. O una de dos. Hasta que me quede sin bales. O uno de estos dos cenutrios. Muera, tío. Y si cambio a la otra. A ver, este voy a recargarla y voy a poner... Buah, este tarda un huevo, ¿eh? Pero sigue sonando chapa, tío. Lo que pasa es que no sé si lo estoy haciendo bien. A ver, recargar. A ver, recargar. Madre, tío. ¿Qué? What the... Ay, señor bendito. ¿Y estos dos jartos? Madre, tío. Está cerrado. ¿Qué necesito aquí? Hay una mosca redonda en la puerta. Que yo no le miré las puertas. Yo le puse a pegar los tiros a estos en cuanto los vi. Hay una mosca redonda en la puerta. ¿Qué? Pirámide cabeza ya no se moverá. Parece que está aguantando algo. Tengo un huevo de color orín. Huevo escarlata. Pues era para poner aquí los... Pero estos jartos, tío. Vaya locos, chaval. Bueno, pues habrá que usar estos huevos, digo yo. Vale. Joder, pobre María, tío. Se murió tres veces. O cuatro. A lo largo del juego, tío. Madre. Bueno, ¿y ahora? Vale. Vale, no funciona. Me cago en la leche, tío. Sigue sin funcionar la mierda de la... Sigue sin funcionar la luz, tío. Hay mapa. Aquí. Aquí. Vale. O salgo fuera o voy al lobby. Lobby, lobby. Vale, adivine. Joder. A ver, Richard, ¿cómo estamos? Hijo mío. Bueno, la única puerta que hay es esta. ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué quieres, James? I, uh, I brought you some flowers. Flowers? No quiero ni tan flowers. Just go home already. Mary, ¿qué estás diciendo? Look, I'm disgustada. I don't deserve flowers. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. You're deaf. No, I would ask her, ¿verdad? Don't come back. James, wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Joder, tío. Uf, qué mal cuerpo, tío. Este juego transmite, tío, mucho, tío. Transmite mucho, tío. Dios, qué mal cuerpo, tronco. Transmite mucho, de verdad, ¿eh? Joder. Sabe dónde tiene que tocar, tío. Sabe, sabe... Sabe dónde tiene que tocar. Esa es la frase, tío. Sabe... Lo sabe, tío. Sabe dónde tocar, tío. Para dar esa sensación de mal rollo, de... Un momento. Y la... Otro lado, tío. Va al mismo sitio. No, este baja. Ah, vale. Pero no baja en ningún lado, tío. Bueno, pues para arriba. El juego está muy bien hecho, tío. La historia es una pasada. Yo ya os digo que... Se han elegido aún por... Vamos. Es que... No tiene... Vamos. No hay color. Vamos. No es que sea un mal juego, pero después de jugar a este, tío... Uf. Es que este juego es brutal, tío. Es increíble, tío. ¿A dónde vamos, tío? Dios. ¿Quién es? ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué es esta habitación? Y esa es Mary, tío. Esa es Mary, ¿verdad? Mary? Mary? ¿Cuándo vas a parar de hacer ese error? Mary es muerta. Tú mataste. María, es tú. Pero no necesito más. ¿Qué? Debe ser jodido. Pero puedo ser tuyo. Voy a estar aquí para ti por siempre. Y no voy a llorar a ti o hacer te sentir mal. Eso es lo que querías. Quiero hacerlo. Estoy diferente de Mary. ¿Cómo puedes me arruinar? Lo entiendo ahora. Es hora de terminar este sueño. No. No te lo dejo. También te mereces morir, James. ¡Me cago en la puta tronco! ¿Qué es esto, viejo? ¡No, no, 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 no! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Bicho! Vale, 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 vale. ¡No, no, quita, quita! ¡Muévete! Muévete. A ver, recarga, mamón. ¡No! A ver, recarga. Escapo, recargar. Escapo. Equipo. ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Joder, con las nubecitas de insectitos, eh! ¡Mierdas de ataques que haces, eh! ¿Cómo voy de vida? Vale, voy a recargar. ¡Venga! ¡Corre! Es un poco pesado. A ver, ¿qué? ¿Recargas, campeón, o qué? No, no, no. A ver, Dios. Hostia, céntrate. Vale, campeona. Creo que esto se acabó. ¿Qué tengo que rematarla? James. Logro desbloqueado, es hora de decir adiós. Mary. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The words are hard. The words are hard. If that were true, then why do you look so sad? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Mary... James... Please... Please do something for me... Go on with your life... In my restless dreams... I see that town... Silent Hill... You promised you'd take me there again someday... But you never did... Well... I'm alone there now... In our special place... Waiting for you... Waiting for you to come to see me... But you never do... And so I wait... Wrapped in my cocoon of pain... And loneliness... I know I've done a terrible thing to you... Something you'll never forgive me for... I wish I could change that... But I can't... I feel so pathetic and ugly laying here... Waiting for you... Every day I stare up at the cracks in the ceiling... And all I can think about... Is how unfair it all is... The doctor came today... He told me I could go home for a short stay... It's not that I'm getting better... It's just that... This may be my last chance... Yes... I think you know what I mean... Even so... I'm glad to be coming home... I've missed you terribly... But... I'm afraid, James... I'm afraid you don't really... Want me to come home... Whenever you come see me... I can tell how hard it is on you... I don't know if you hate me... Or pity me... Or maybe I just... Disgust you... I'm sorry about that... When I first learned that I was... Going to... Die... I just... Didn't want to accept it... I was so angry all the time... And I struck out at everyone I loved most... Especially you, James... That's why... I understand if you do hate me... But... I want you to know this, James... I'll always... Love you... Even though our life together... Had to end like this... I still... Wouldn't trade it... For the world... We had some wonderful years together... Well... This letter's gone on too long... So... I'll say goodbye... I told the nurse to give this to you... After I'm gone... That means... That... As you read this... I'm already dead... I can't tell you to remember me... But I can't bear for you... To forget me... These last few years since I became ill... I'm so sorry... For what I did to you... Did to us... You've given me so much... And I haven't been able to return a single thing... That's why I want you to live... For yourself now... Do what's best... For you... James... James... You made me... Happy... Joder... Joder... La piel de gallina... Ya no sé cuántas veces me puse la piel de gallina hasta el juego... Increíble, tío... Simplemente increíble, tío... Laura... Para visitarla... Para visitarla... Para visitarla... increíble 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 os puedo decir que es uno de los juegos ya puede tener los años que tenga es uno de los juegos más increíbles que he jugado nunca y estoy súper 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 contento de cómo ha quedado la serie la verdad es que yo creo que se nota mucho lo muchísimo que disfruto este juego de verdad es una pasada y aquel que no lo haya probado lo recomiendo 300 millones de veces porque es increíble bueno el final del juego yo creo que según tengo entendido todos los Silent Hill tienen diferentes finales y este bueno no creo que ha sido tan malo yo creo que ha estado bastante bien después de todo lo que pasó con con Mary ya veis de cierta manera lo arreglamos con ella o quedamos en paz con ella y al final parece que acabamos con Laura salimos de Silent Hill con la niña o sea que no lo sé ya miraré a ver pero al parecer es un yo creo que es un buen final y lo dicho ha sido una pasada grabar este juego con todos vosotros una pasada de juego una pasada de saga y por eso os comento quiero que dejéis en comentarios aunque bueno ya sabéis que el que he decidido al final soy yo pero yo estoy convencido de que os parecería la idea de que jugara Silent Hill 3 que como sabéis este juego el Silent Hill HD Collection trae el 2 y el 3 por lo que creo que es buena idea que comience en cuanto pueda a grabar este Silent Hill 3 para traerlo al canal y bueno nada no deciros nada más simplemente muchísimas gracias a todos los que visteis algún vídeo a los que se visteis en algún momento la serie o los que nos habéis visto completa o visteis algún día unos 5 minutos de un episodio o lo que sea muchísimas gracias a todos de verdad esto sabéis que lo hago por mi amor a los videojuegos porque disfruto muchísimo haciéndolos y porque pasemos todos un ratito detenido de verdad muchísimas gracias espero que os haya gustado y de lo que recordar que os parece la idea de que grabes Silent Hill 3 y nada like y favoritos si os gustó la serie si os gustó el vídeo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo saludos logro desbloqueado por fin libre vale resultados de la partida nivel de acción normal nivel de normal finalización dejar finalización completa 1 de 4 partidas fordadas 86 tiempo total 8 horas 27 distancia corriendo 17 objetos 719 nivel de retorno para disparos 30 luchando fase de la barca 1 de 56 vacía de la marca daños y tu categoría 4 de 8 un bien 2, 4, 6, 8, 9 no, no 4 de 9 bueno está bien hola a todos ¿cómo estáis? aquí es Richard gracias por ver el vídeo deja tu like y fab si te gustó y suscríbete al canal para mucho más sígueme en twitter en arroba richard1979bc para estar al día de lo que ocurre en el canal muchas gracias cuidaos paz chau 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 Gracias.